Estoy en Davenport, hoy sábado 11 de marzo y les digo la fecha porque es muy importante que ustedes sepan cómo está el mercado inmobiliario para el momento en el que se entregaron los videos. Aquí se están construyendo casas, voy a abrir por aquí un poquito el lente, casas de un nivel, tres habitaciones y de dos baños con un precio que comienza en los $305,000 dólares. Aquí quiero que vean estas casas, cómo se están construyendo casas de diferentes tamaños, casas un poco más grandes como las que están viendo ahora en el video. Y si usted quiere comprar su casa, si usted quiere hacer realidad el sueño americano, nosotros estamos aquí en la Florida Central para ayudarle, para que usted compre su casa y haga realidad el sueño americano. ¿Quiere más información de cómo podría entrar en contrato? ¿Qué necesita usted para comprar una casa como esta de tres habitaciones y de dos baños, cuyo precio comienza en los $305,000 dólares en el área de Davenport? Llámenos a Vuelta y Realty al 321-977-2024 y dígale sí al sueño americano porque sí se puede. Estamos en el mejor momento para que usted compre su casa.